Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y como siempre tenemos la mejor información. La Fiscalía General del Estado detuvo a José de Jesús se me ha acusado de violación en agravio de una víctima menor de edad en la colonia Valle de San José, en el municipio de Silao. El imputado fue enviado al Cerezo vinculado a proceso penal por su probable responsabilidad en el delito de violación espuria equiparada calificada cometido en un preescolar. Desde el 25 de julio, Zona Franca informó que al interior del preescolar ubicado en la comunidad Camino Real de Silao, padres de familia denunciaron abuso sexual en contra de seis menores de edad por parte del encargado de la institución. Apenas el pasado 2 de agosto, también informamos que el becario Erick Ernesto fue detenido y vinculado por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abusos sexuales. En aquella ocasión, se informó que la Fiscalía General del Estado notificó que los hechos por los que el detenido fue vinculado a proceso penal quedaron al descubierto. Luego de recibir una denuncia tras haber investigado la existencia del presunto delito, la Fiscalía detuvo al hombre como probable inculpado. Al respecto, se sabe que un agente del Ministerio Público recibió la denuncia por parte de la representante del ofendido y se inició en una carpeta de investigación. Fue así que el fiscal logró acreditar al inculpado y que en diversas ocasiones cometió delitos contra la libertad sexual. En los últimos meses, 20 servidores públicos del Centro de Comando, Comunicaciones y Control C4 de León fueron despedidos. Con ellos, suman 500 bajas entre elementos de seguridad y policías viales. La presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, no descartó que el personal dado debajo del C4 haya sido por filtrar información, así como lo advirtió hace algunos meses Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Guanajuato, en varios municipios. Pese a estas bajas, la alcaldesa aseguró que no teme que queden menos elementos en la corporación, pues estos estarán mejor capacitados tanto nuevos ingresos como elementos veteranos. La alcaldesa adelantó también que se encuentran en análisis para incrementar elementos de protección civil, así como su sueldo. De acuerdo con el tabulador municipal, los sueldos en esta corporación son diferentes, ya que desde operativos que ganan entre 8.000 y 12.000 pesos hasta paramédicos. Salieron algunas de las nuevas generaciones que eran con 6 meses, las siguientes ya salen prácticamente a principios de año, y de hecho cada vez están saliendo mejor capacitados y estamos regresando. Y yo les daba el ejemplo, o sea, es como cuando tú contratas un profesionista que más o menos hace que trabaja, tienes tres profesionistas que hacen que trabaja, que tengas uno bien preparado, capacitado y con ganas de salir, te va a dar muchísimos más resultados probablemente que tú. Alejandra, en este tema, ¿cuántos cadetes ya se han graduado en lo que va de la administración? Te paso el dato completo, pero por ejemplo la última generación que tuvimos casi fueron los 40, y vienen todavía otra y acabábamos de graduar. Un hombre fue asesinado de múltiples disparos de arma de fuego afuera de una farmacia. Las primeras versiones indican que se trata de Guillermo Mendoza Suárez, hijo del alcalde Javier Mendoza Lara y su esposa Lupita Suárez. Los hechos se registraron en la avenida 2 de Abril, en la colonia Villa de los Reyes, en el estacionamiento de una farmacia Guadalajara. Según testigos, Guillermo entró a la farmacia y salió. Recién había subido a su camioneta cuando recibió una ráfaga de balas de alto calibre. Ahí quedó sentado en el asiento del conductor dentro de la camioneta Jeep color gris. Trascendió hasta ahora de manera extraoficial que los agresores escaparon a bordo de una motocicleta, y pese al desplegarse un intenso operativo con todo y el helicóptero de las fuerzas de seguridad del Estado, hasta el momento no se logró ubicar a los responsables del crimen. La zona fue altamente custodiada por elementos de la policía. Hasta el momento, las autoridades municipales no confirmaron la identidad del oxiso. Yuridia, una de las cantantes mexicanas más importantes de los últimos años y actual coach de La Voz México, regresará al municipio de León el próximo 3 de diciembre para ofrecer un concierto en el Dome de la Feria. En esta nueva gira titulada Paluegos Tardé, la Sonorense prepara una noche de éxitos, nostalgia, romanticismo y sobre todo buen ambiente. La venta de boletos iniciará el día de mañana por el sistema e-ticket y tendrán un costo de $1,600, $1,350, $1,050, $1,800 y $600 más cargo por servicio. La intérprete prepara un show muy diferente, pues presentará sus nuevas producciones en banda en donde hay choruetos con Eden Muñoz y Banda MS. Consulta la información completa en zonafranca.mx Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez trae para ti mucho más información.